Ya estamos aquí ¿Sabes? ¿Qué me dijo Fanny que se llamaba? Ahí está mi mami Tiene frío Yo tengo frío La friolenta Mira, ya Ese Vadircito ya ¡Vadircito! ¿Quieres una calabaza? Oh oh Vadircito quiere calabaza Este lugar no No lo conozco Esas antiguas Muy antiguas Esta es la entrada ¡Ay calabazas! ¡Calabazas! Ay no Yo no vengo la noche O sea que se espanta No, ¿verdad? Sí Ay no Yo no quiero entrar Gracias a niños viniendo ahorita Porque yo no entro Hace un espanto no entro ¿Ven Gemma? Gemma Ahí, volte ¿Ya viste la calabazota? ¿Cuál? Oh esta No está tan gandota Ajá ¿Qué es la calabazota? Wow, qué calabazota Wow, qué calabazota Pues esta grande Oh, qué es esto Oh, qué es esto Va a decir Oh, qué es esto Es un traje ¿De qué? De dinosaurio Una chamarra Está bonita tu chamarra Oh, mira Mira un perro ¿Dónde es? De calabaza Ay, de veras Qué bonitas se miran Esas calabazas Se llaman ¿Qué? ¿Uno cincuenta cada una, ma? Se llaman Large Hoards Large Hoards ¿Se comerán? No sé Mira, esta parece un pato Tienen muchas, ahí dice Te las vas agarrando ahí Mami, pero esas se pueden cocinar No, mami Mira, mami Mira, mami Mira, mami Mira, mami Mira Mi bebé Saluda Di hola Hola Yo me llamo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Badir? ¿Badir qué? ¿Badir qué? ¿Y cuántos años tienes? Uno ¿No es cierto? Te estás quitando los años ¿Tienes? Sí Tres Uno, dice Así dice, mami Allá va la gente Ese badecito le encanta Mira, hay unas brujitas ahí Una carretilla Aquí estoy con mi calabacita No, esta otra Que tiene la forma de un parque Exacto Pero la vas a comprobar No, es para don No, más de dos No, pues no Si se sienta Ay, mira A ver ¿Eso ya? ¿Sí? Ya la enterré Pero está Como para Para Tortitas Entonces ¿Puedo dejar aquí mi calabaza? ¿Sí? ¿No puede que se la den a robar? ¿Se la deja escondida? Ahí la vamos a dejar A ver Para no cargar Fíjate, nunca había venido a este lugar Y está bien cerquita De mi casa Qué cosas, ¿verdad? Entonces es que como ya no tengo un niño Y ma Por eso yo Ay, es que puedes estar allá Tagladín Gemma O sea, Gemma Le digo ¿Quieres ir o no? Dice Pues creo que tú no tienes ganas Le digo Sí Pues si tú quieres ir Vamos Cuando estaba niña Crecate Mira Cuando estaba niña Ella vino Pero con sus Dinosauros ¿Qué encontraron, gente? Mi dinosaurio ¿Qué encontraste? ¿Te gusta esa? Mira, mi guapo Mi guaja Tiene que saludar a mis fans Saluda ¿Qué? Es mi hijo Gladie ¿Qué manera? Sí Ah, no, pero sí es tu Sí es tu hijo De puro tripos Es mi pequeño Tripier Mira Quítale la mano ¿Para qué? Para que mire Gladie Es el que usa la radio Es el que usa la radio Es que no encontré el otro Lo tengo en el No, no, está en la maleta Ay, no Pero no lo quise sacar Ahí está mi pequeño Bebé Mi bebé Qué tan cute Ay, mi bebé Está contento Y uno anda trabajando ¿Verdad? Dino Está bonita tú esta Me gusta Tiene tortugas Tiene retiles ¿Qué tiene más? Mamita Si cobran cada dos dólares Por una de esas No es cierto No le hagas a más Saluda ya A la cámara ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde? A aquí ¿A qué? Dijiste a las calabazas A las calabazas ¿No vas a hacer? Sí Con este queso Oaxaca, mami A ver si encontramos el queso Oaxaca Porque luego ni al ¿Cuántas llevas a la ensen? Ay, mamá Ya encontró bastantes El lugar está sencillo Pero Está bonita Por eso mucha gente viene rápido Que vean que aquí Ay, ya no me digas Má que tengo hambre ¿Ahorita vamos a cocinar? ¿O qué vamos a hacer? Compré el epazote de mamá Y del morado Y del morado ¿Qué es la gente? A veces acaban de llegar hace rato Bebé, ven Ven Esos zapatos Piado, inteligente Demasiado, exajera Mami Ya tenemos muchas Ya vámonos Ya tengo hambre Yo también Es cierto, mami Dice Fanny que ya tienes un montón de flores Así dijo Aquí está una flor Aquí está una flor para ti, mami Mándame un beso A ver Ahí ponte con mamá Una foto Foto Foto, a ver ¿Va a decircito? Díselo Ahí está mi bebé Ya nos vamos Mamá ya recolectó Todas Estas flores De calabaza Bueno, no todas Hello Volten Está la calabaza de mamá No te esperan Fanny quiere más Calabacitas de la chiquita Le gustan Ahí está Ya está Los elotes de Oregon No son iguales que los de Veracruz Pero Ya está matito Precioso Los últimos calores De Oregon Ya casi Ahí los que no quieren ir al campo Lo agarran ahí Y acá Se paga Yo sé Pero me da miedo ¿Cuál? Ah, pues ¿Dónde está? Ya viene la gente No es Halloween No es Halloween ¿Dónde? ¿Dónde es Halloween? Oh, ya vi Mi mamá No le cobraron nada ¿Y cuánto le di a mamá? Le di un dólar De propina Oh, mami Good, mami ¿Te gustó? ¿El paseo te gustó? ¿Ah? Digo que Di ¿Sí? A ver Enséñame tu Tu paletita Guau Tu paletita Mamá Porque le gustó la verde Ajá Está bonita Vadir Vadir Está un lobo Y una bruja acá Vamos Ven Vamos a ver la bruja ¿No te dan miedo Las brujas? ¿No? Ah, bueno Ok Él es valiente ¿Te gustan las brujas? ¿Te gustan las brujas? Sí Ah, bueno ¿Fantasmas también? ¿Gatos negros? Hay un gato negro Hay un fantasma Hay una bruja ¿Y el otro qué es? ¿Qué es, Vadir? ¿El otro? I don't know ¿Qué es? ¡Una calabaza! Mira, ahí hay más calabaza Es una mega calabaza Quítense la máscara Quítate la máscara Que se la quite la máscara Agárrala así nomás para la foto Nomás para la foto Es que tiene su paleta Es que tiene su paleta Vadir, acá Chistoso este Oh, es una gran foto Ya Video y foto ¡Punking! ¡Punking! ¡Punking grande! Ahí está Una, dos, tres ¿Qué es, mami? Ahí está Ahí está A ver, Vadir Allá con mamá, Betty Es una calabazota A ver, papi Acá Papi, acá ¡Mira acá! ¡Mira acá! Es una máquina antigua de quesera Es como de maíz Yo pienso Se ve macabro todo Se ve macabro Se ve macabro Vadir ¿Cómo hace? ¿Cómo? ¡Miau! ¡Miau! Ya estamos aquí ¿Sabes? ¿Qué me dijo Fanny? ¿Qué se llamaba? Está mi mami Tiene frío Yo tengo frío La friolenta Mira, ya Ese Vadircito ya Vadircito ¿Quieres una calabaza? Oh, oh Vale, esto quiere calabaza Aquí estoy con mi calabaza No, esta es porque tiene la forma de un pato ¿Eso es? ¿Pero la vas a comer? ¿O no está don? ¿Nomás de adorno? Pues no sé si se coma No, ok Ay, míralos el onda Desclado A ver ¿Ya? ¿Sí? Ya la enterré Pero está Como pata Para Tortillas ¿Puedo dejar aquí mi calabaza? Sí, ah ¿Cómo para que se lo haya agarrado? ¿Se lo deja la escondida? Ahí la vamos a dejar A ver Para no cargar Ya te lo hagas a mi calabaza? Ya se me ha pasado por aquí Ya te nunca había venido a este lugar Y está bien cerquita De mi cama Qué cosas, ¿verdad? Es que como ya no tengo niños No, 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 no Gracias.